Una vez escuché que una de las maneras de identificar a un buen líder es observando lo que sucede cuando él no está. Normalmente un buen líder logra compensar su ausencia levantando a otros que continúen con el ministerio y esto tiene todo que ver con multiplicación y discipulado. Hoy vamos a estar hablando de cómo levantar líderes en tu equipo de alabanza, aquí en Director Creativo. Todos deseamos ver a nuestros equipos de alabanza crecer. Es muy común escuchar a líderes de este ministerio querer mejores instrumentos o mejores músicos con la intención de llevar a su equipo de alabanza a otro nivel. Sin embargo, pocos de ellos están dispuestos a trabajar con su equipo actual para ver esas mejoras en ellos. Uno de los errores más comunes dentro de las iglesias en América Latina es que tendemos a ser individualistas. Hemos escuchado muchos casos en los que el líder es el único que sabe cómo hacer ciertas cosas, como por ejemplo conectar los instrumentos, hacer el soundcheck, programar la consola, ajustar los volúmenes, entre otras cosas. Esto tarde o temprano resulta dañino, ya sea para la persona al sentir todo el peso de la responsabilidad del ministerio recaer sobre él o para la iglesia, la cual se termina volviendo completamente dependiente de esta persona para poder llevar a cabo su tiempo de adoración. Si actualmente estás desempeñando un cargo de liderazgo en tu iglesia, debes de identificar aquellas personas que pueden ayudarte a cargar con la responsabilidad del ministerio y también aquellas que estarán deseosos de tener la oportunidad de aprender de ti, crecer y poder servir mejor a la iglesia. A continuación mencionaremos algunos puntos que te ayudarán a levantar a otros. Número uno, suelta el control. Es posible que tengas mucho tiempo haciendo lo mismo en tu iglesia, que seas el experto solucionando errores de último momento y que todo el mundo acude a ti cuando hay que solucionar alguna situación difícil. A todos nos gusta tener el control de las cosas y es probable que por eso tú seas el que escoge las canciones, determina los tonos con los que se van a tocar, dirige a la banda y todo lo demás. Pero si de verdad quieres levantar a otros, es muy importante que sueltes el control, que aprendas a delegar, tomes el tiempo de enseñar a otros y les des la oportunidad de servir. Recuerda que aunque a veces se siente bien ser indispensable, el objetivo no es que lo seas, sino todo lo contrario, que levantes a otros. Ahora, si te has decidido a levantar a otros en tu equipo, de verdad, dales la oportunidad de tomar decisiones. Muchas personas dicen saber delegar, pero fuera de darle la confianza a otros de tomar sus propias decisiones cuando están a cargo, son ellos quienes siguen diciéndoles qué hacer. Por decirlo de una forma, lideran con otros rostros. Si de verdad quieres tener apoyo en tu equipo de alabanza y ver un verdadero crecimiento, es necesario que sueltes un poco de control. Claro, mientras enseñas, no vas a dejar a nadie a la deriva. Este principio funciona en la iglesia, en las empresas y en todo tipo de organizaciones. Es posible que al principio quienes estés capacitando cometan errores que a lo mejor no ocurrirían si tú estuvieras a cargo, pero es parte del proceso que necesitan pasar para poder llegar a solucionar los errores como posiblemente lo haces tú. Sé paciente con ellos y ayúdalos en el proceso. En el ministerio no se trata de competir o de llevarse la gloria, al contrario, se trata de ofrecer nuestros dones, talentos y servicio a Jesús y a su iglesia. Por lo tanto, recuerda constantemente que vales lo mismo que la persona a la que estás entrenando, porque delante de Dios eres un siervo igual que él. Cuidado con tus pensamientos dentro de este proceso. Pudieran venir pensamientos como yo lo hago mejor o yo le enseñé o a mí nadie me agradeció todo el tiempo que lo estuve haciendo. Ten cuidado con este tipo de pensamientos. Sé paciente. Estoy segura que Dios usará ese tiempo para moldearte y hacerte más como él. Puede que la persona a quien estás capacitando termine haciendo las cosas aún mejor que tú, pero ¿cómo lo sabrás si ni siquiera le has dado la oportunidad de intentarlo? Esto nos lleva al siguiente punto que es mantente humilde. Esto aplica sobre todo cuando llevas mucho tiempo haciendo lo mismo en tu iglesia. Si estás levantando personas dentro de tu equipo, es importante que tengas una posición humilde frente a ellas. Voy a contar un testimonio para ilustrar este punto. En una ocasión, en una iglesia había un ingeniero de audio que estuvo más de 10 años encargándose del audio dentro del auditorio. Pocas veces podía darse el lujo de irse de vacaciones porque no había nadie más en la iglesia que supiera hacer lo que él hacía. Años después, se hizo el propósito de entrenar a alguien que pudiera tomar su lugar. Para su sorpresa, el primer domingo que dirigió a esa persona, la gente se acercó a decirle delante de él, wow, felicidades, lo hiciste muy bien. Hacía años que no había escuchado una mezcla como esta, sin errores y escuchando cada instrumento en su debido volumen. Puede ser que algo como esto te suceda. Y créeme, si pasa, es tan solo una señal de que escogiste entrenar a la persona correcta. Punto número tres, invierte en otros. Por último, quisiera recordarte que el objetivo es estimar a otros por encima de ti mismo. Robert Ingersoll tiene una frase que me gusta mucho que dice, We rise by lifting others. Dicho en español, sería algo como nosotros crecemos cuando levantamos a otros. Debes de saber que levantar o entrenar a otros te costará tiempo, esfuerzo, paciencia y posiblemente algunos errores. Pero si decides tomar esta decisión, al igual que cualquier otra inversión, podrás ver su fruto en determinado tiempo, el cual será beneficioso para la persona, para la iglesia, para el ministerio y para ti mismo, ya que te habrás ganado apoyo y posiblemente grandes amistades. Así que sé paciente con la persona. Posiblemente no lo haga a la perfección en el inicio, pero dales la oportunidad de arrancar y con el tiempo mejorar. Crea una cultura en la que los servidores se puedan enrolar y ser enseñados. Como lo mencionamos anteriormente, a pesar de que puede sonar muy técnico el proceso de entrenar a alguien, aprovecha para conectar con ellos y, si es posible, disipularlos. En resumen, no uses tu liderazgo para acaparar la autoridad y ser indispensable. Al contrario, utilízalo para enseñar a otros. Aprende tú también de ellos y así crecerá también el ministerio para el que están trabajando. Si te gustó este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle clic a la campanita de notificaciones. Director Creativo, adoramos unidos, crecemos juntos. ¡Gracias!